¿Qué tal, chicos? Bienvenidos un día más al show del básquet. Bienvenidos a nuevo vídeo, Pablo. Bienvenidos a la tertulia de sábado, ¿no? Sábado. Hoy es sábado. Imagino que estamos en sábado, Pablo. Si no, pues en domingo. Pero vamos, creo que en sábado, porque estamos grabando esto el viernes, por como ya comentamos ayer, una cuestión de disponibilidad. Y hoy toca hablar de un temita que ha salido esta semana en torno a una entrevista con el director deportivo de Juventud Valorana, de Jordi Martí. Sí, la verdad que sí. La verdad que hay que hablar. Hay que hablar de este tema porque, sobre todo, ha habido una cosa muy importante. Ha habido más cosas muy interesantes, sobre todo para los aficionados a Juventud, para los socios, para la gente que sigue el día a día de la peña. Pero ha habido un detalle, o sea, una declaración sobre un jugador concreto que a los aficionados en general, a la Liga Endesa, al Baloncesto Europeo en general, les hace especial interés. Porque, bueno, vamos a hablar de Andrés Félix. Vamos a hablar de Andrés Félix. Vamos a ver dónde juega el año que viene este jugador. Que está siendo una de las sensaciones de la temporada. Tal cual. Pues nada, chicos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Andrés Félix jugará en la Euroliga la próxima temporada. Como siempre, os podéis suscribir al canal, que tenemos que llegar a 5.250. As always. Y como siempre, pues la campanita, compartir, me gusta, todo lo que queráis. Sí, señor, con este vídeo. Decir que, bueno, vamos a meter primero por aquí el tuit de Jordi Valle. El tuitín. Con ese podcast que tienen, ¿no? Que se llama Sobre la Bocina, que tal. Que les mandamos un abrazo. Y lo que ha dicho sobre Félix. Quiere jugar la Euroliga. Y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que la juegue con nosotros. Eso confirmó el bueno de Jordi Martí. Y claro, lo que dice aquí. Triple mensaje. Que encriptado se va a por la Eurocap. Es decir, que Juventud quiere ganar la Eurocap. Y que además, en caso de ganarla, se jugará la Euroliga. Y que además puede ser esta la única vía, o la principal vía, para renovar el bueno de Andrés Félix, ¿no? Muy interesante, ¿no? Todo esto. El triple mensaje. Pero sí que es verdad que hay una clave. Y es que parece que Andrés Félix quiere jugar la Euroliga por lo civil o por lo criminal. Y si Juventud, en caso de ganar la Euroliga, pues a lo mejor se podría llevar esa renovación, ¿no? De Andrés Félix. Sí. Me parece lógico, ¿eh? Que Andrés Félix. O sea, hablando un poco de lo que es el jugador, la perspectiva del jugador a nivel individual, me parece más que lógico. Y creo que está preparado. O sea, al final es un jugador que a nivel físico, a nivel todo lo que tiene que tener un base para jugar en la Euroliga, creo que lo tiene. Creo que todavía está por pulir. Creo que hay cosas que le costarán si da el paso a la Euroliga. El salto, más bien dicho, porque es un salto bastante importante. Es un salto. A la Euroliga, pero que está preparado y el potencial está ahí dentro. Entonces, me parece normal que el jugador quiera progresar y quiera competir en la mejor competición a nivel europeo. También me parece normal que el Juventud, siendo un jugador que tiene además la historia que tiene detrás, ¿no? Relacionado con el club, que estaba en el Prata hace apenas dos años, que luego subió, que fue la sensación que ha ido dando pasos agigantados, ¿no? De la mano del Juventud, pues que quiera hacer todo lo posible por retenerlo. Pero bueno, ya el propio director deportivo es muy, muy, muy honesto en sus declaraciones. No hace falsas ilusiones a la gente, ¿no? No está bien, ¿eh? Promete la renovación de Félix cuando es consciente de que esa renovación va atada a un requisito indispensable, que es ganar la Euroliga, ganar la Eurocup y poder competir el año que viene en Euroliga. Entonces, yo creo que está muy bien a nivel también comunicativo por parte de la dirección deportiva el dejar ya claro en febrero cuál es un poco el modus operandi del club para poder renovar a la hoja de ruta del club para poder renovar a este jugador. Por ganar la Eurocup y competir en Euroliga el año que viene, si no, pues es muy difícil que Félix siga en Juventud. También es un mensaje bonito a la afición o esperanzador de alguna manera prometer que si ganas la Eurocup que jugarás la Euroliga. Eso te hace seguir la Eurocup mucho más, apoyar más al equipo, ¿no? Lo ha prometido indirectamente, ¿no? Sí, o sea, a ver, lo ha dicho de alguna manera, o sea, da a entender, ¿no? Que si juegan, que si ganan la Eurocup que jugarán Euroliga. En clave, Félix, lo que has comentado, creo que es un jugador que está muy preparado. Que de hecho creo que puede tener bastantes ofertas este verano Euroliga de equipos cercanos. Mismamente Basconia o Valencia creo que estarán súper interesados por el contexto en el que están, ¿no? De que necesitan jugadores exteriores y además jugadores tan buenos como Félix no brillan precisamente por la presencia, ¿no? En el mercado. Así que bueno, puede ser un gran momento para Félix. Y de hecho, digamos que este puede ser el momento perfecto del salto. ¿Por qué? Porque viene de un mundial cojonudo con República Dominicana, donde se ha visto ya competir al más alto nivel mundial contra jugadores de talla mundial y jugar muy bien. De hecho, fue yo creo que el mejor de República Dominicana, incluso por encima de Carl Anthony Towns. Y sin duda, después de un temporada que está haciendo con Juventud y de si no fuese por la lesión, probablemente estaremos hablando de un jugador candidato MVP, pues podría, pues digamos que es el momento perfecto para dar ese salto. Sí, seguro. Y además también es un jugador que ha demostrado adaptarse a distintos contextos. Es capaz de llevar el peso del equipo prácticamente en solitario, es capaz de compaginarse muy bien, juega muy bien el bloqueo directo con cincos dominantes, ya sea ante Tomic, incluso Carl Anthony Towns en la selección. Pero que también puede jugar con un manejador de balón, con un compañero que amase también mucho balón, como es el caso ahora de Shannon Evans, que está funcionando muy bien la cosa. Incluso de Andrew Andrews, incluso de Gene Montero, de alguno de estos jugadores interesantes que tenía República Dominicana en el Mundial en el perímetro. Entonces, yo creo que es un jugador que te sirve para distintas situaciones y que es muy camaleónico y que te sirve en muchas configuraciones de quintetos diferentes. Entonces, yo creo que puede actuar de uno, yo creo que es donde más destaca, pero insisto, puede jugar de dos incluso. Yo creo que es un jugador muy interesante para equipos como los que has nombrado, sobre todo Vasconi y Valencia, porque además yo creo que le llegarán ofertas de fuera de España, seguro de Euroliga. Habrá equipos que esto, pero ya se ha demostrado que a veces es difícil adaptarse a marcharse de España. Yo creo que Félix ha demostrado que es un jugador que marca diferencias en ACB. Y eso, tanto por parte del jugador, saber a lo que te puedes atener en ACB, que ya puedes rendir en ACB, que de alguna manera sigues cerca de donde llevas viviendo muchos años, es decir, sigues en el mismo país. Eso a nivel de estabilidad le puede dar mucho. Y también, creo que estos equipos que has nombrado, Vasconi y Valencia fundamentalmente, el hecho de que sea un jugador ya contrastado en ACB, no sea un melón por abrir, les puede hacer todavía un esfuerzo económico superior a la hora de intentar ficharlo este verano. Tal cual. La clave es esa que... Está ahí Carlos con el setup, ¿no? Con los focos, tío. Ah, con los focos. Tengo unas movidas aquí de luz, porque ahora me está dando una luz que flipa, se ha tenido que bajar la persiana y todo, se me veía más blanco que un vampiro. En fin, tema interesante. ¿Y esta? Sí, sí, tal cual. Es lo dicho, tema interesante de Andrés Feliz. Y a mí también me parecería, me sorprendería que Andrés Feliz saliese de España, porque lo que os he comentado, al final es que lleva muchos años en España, como os he comentado en el Prat, en Juventud. Y al final, adaptarse a otra liga también doméstica tampoco es fácil. El idioma también hace mucho. El idioma, efectivamente. Su hija ha nacido aquí. Eso es, también las raíces familiares. Es importante y al final, pues si tienes una oferta, por ejemplo, de Basconia, pues te lo hace indicar que es lo más cómodo, tanto para su familia, para él, como para el entorno en general, es que se quede en España, ¿no? También hay que decir que si Juventud gana la Eurocap y juega en la Euroliga, tampoco es una mala decisión que Feliz se quede en Juventud. Al final es donde ha crecido el equipo que le ha dado todas las oportunidades. Y será una manera también de recompensarlo. Lo único que, claro, me imagino que no será un contrato tan a largo plazo, porque a lo mejor la aventura de Juventud en Euroliga no sabes cuánto puede durar. O un año, o tres, o no sabes cuántas. Pero sí que es verdad que podría estar bien, ¿no? Feliz en Euroliga contra la mano de Juventud. Ahí entraría en juego, hombre, sería lo más bonito. Ahí entraría en juego ya el tema de cláusulas de salida, etcétera, etcétera. Yo creo que no firmaría un contrato de un año, pero sí que habría una cláusula de salida que le permitiese desvincularse unilateralmente en caso de no jugar a la Euroliga la temporada siguiente, ¿no? Sí. Sería lo más bonito, ¿no? Al final llegar de la Euroliga a lo más alto de Europa, ¿no? Con el club que te ha visto, digamos, convertirte en profesional, que te dio la oportunidad. Bueno, yo creo que sería, a nivel narrativa, sería lo más bonito de todo. Pero quizás demasiado utópico, ¿no? Yo lo siento, ¿eh? O sea, pero Juventud creo que es un equipo de los candidatos a ganar la Eurocap, sin ninguna duda. Yo creo que está en un grupo de candidatos, pero creo que hay equipos hoy en día superiores. Creo que Juventud no es tan, 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 tan candidato destacado por encima de otros como podría ser el año pasado. Para mí el año pasado Juventud, junto a Gran Canaria y algún otro más, era el máximo favorito. De hecho, si no hubiese ido por la misma parte del cuadro, seguramente igual habríamos tenido final española. Este año Juventud ha tenido muchos más problemas de lesiones, de cambios en la plantilla, que han generado una inestabilidad que a mí me hace verlo con unos ojos un poquito de tener cautela. Pero claro, el hecho de que no sea partido único, creo que en las primeras rondas quizás le puede llegar a favorecer a Juventud. Pero que en una hipotética haya siguientes rondas contra equipos muy potentes, pues quizás Juventud, sin llevar el papel de favorito, hasta le habría beneficiado más una eliminatoria partido único y poder haber dado la campanada. Pero bueno, vamos a ver, porque lo que has dicho, ponen toda la carne en el asador al Eurocap, parece ser. Tal cual. Y de hecho, bueno, es que cada año la Eurocap también se va complicando mucho. También aparecen equipos como París, que este año está muy, muy bien. De hecho, París creo que es el principal candidato para llevarse la Eurocap. Puede ser un equipo que si juega la Euroliga el año que viene pueda estar interesado en un jugador como Andrés Félix. Tal cual. Luego el London Lions, que está muy bien, el Japón, sin duda. Y luego París, es que yo creo que es ahora mismo el candidato número uno, pero además con diferencia. Es el equipo que mejor está jugando, con más regularidad y además de los más vistosos de esta Eurocap. Juega muy bien, pero el otro día Juventud en su casa compitió. Compitió y estuvo cerca de ganarlo y tuvo que sacar su máximo potencial París para poder llevarse ese partido. Pero tiene jugadores, bueno, el otro día fue Haifi, pero bueno, destaca TJ Shorts. Bueno, es un equipo que juega muy rápido. Es un equipo que es un ritmo frenético. Y que te cuesta hasta seguir a veces el ritmo del partido, de la caña que le meten al juego. Pero es muy bonito. Si la gente no lo ha visto jugar, algún día le recomiendo ponerse algún partido de París porque mola bastante. Sí, señor. Pues Pablo, si no tienes nada más que decir, cerramos por aquí la tertulia de sábado. Fíjate cómo me ha cambiado la luz. Estoy ahora, de repente a oscuras, hace un minuto tal. Eso te iba a decir, tío. Pero por la cara. Es que no sabes la luz que me está dando. Madre mía, vaya follón. Igualmente eso, que cerramos el vídeo. Cerramos el vídeo, tío. Yo no sabía que daba tanta luz en tu cuarto. Es que si viene... Creo que es la vez. Es que claro, a estas horas de la mañana estamos grabando a las 11. Si da de lleno, es súper difícil. Y cuando cambié la mesa y me daba de lleno en la cara, eso ya era locura total, vamos. No sabía yo. Yo siempre tenía una imagen de tu cuarto como algo más oscuro, ¿no? Como un poco más... Con menos luz. Con menos luz. Que entraba menos luz. Bueno, no, 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 no. Es un sitio... ¿Cuarto oscuro? Un sitio... Eso te iba a decir. Lo de dentro no es oscuro. Es más bien luminoso, ¿no? Yo soy un tío luminoso dentro de esta vida. Eres un tío luminoso. ¡Vámonos! Bueno, chicos, gran semana y nos vemos el lunes, ¿eh? Nos vemos el lunes con Jornadita CD. Jornada muy interesante, como siempre. Y poco más, don Pablo. Suerte con tus partidos. Que espero que los hayas ganado y poca cosa más. Esperemos, esperemos. Esperemos que sí, esperemos que sí. Sí, partidazos. Partidazos en la cumbre. Que queda nada para la Copa, tío. Buah, ya ves. Dos semanitas, ¿eh? Poca broma. Poca broma, chicos. Cuidaros. Un abrazo. ¡Vámonos!